hola qué tal nosotros ven a 20 y otra pregunta para ti sí que es bien importante qué es lo que has hecho o cómo has construido tu camino en estos días cómo te ha sido estirando cómo ha sido diciendo a ver hoy voy a dar más de mí porque hoy voy a limpiar el jardín voy a a lo mejor a ordenar cada casi cada cajón de mi recámara has tirado cosas te has deshecho de todo aquello que ya no usas has descubierto o te has dado cuenta que cada vez requieres menos cosas te has puesto a observar realmente si requieres algo más de lo que tienes algo más material algo más hacia afuera que más hay a tu alrededor que a lo mejor estás descubriendo que hay tienes y que ni siquiera te habías dado cuenta o qué cosas realmente estás requiriendo en este momento de tu vida para crear una versión diferente de ti platícanos gracias